Bueno, hoy a la mañana, al mediodía, incluso ahora, hasta hace un rato, Aníbal se dedicó a usar el microclima de Twitter para tratar de hacer una campaña de difamación contra nosotros, salió a decir que nosotros lo habíamos extorsionado. Es muy curioso eso y te vamos a hablar de eso en un segundo. Primero, esta historia empieza en Twitter, a donde él reveló una parte, no sé por qué no lo mandó entero, porque realmente tampoco lo perjudicaba a él ni a Nico Guiñaschi, una parte de un chat que tuvieron por un programa que Aníbal le dijo a Guiñaschi que hablaran por ahí, que se llama Telegram y que es un programa encriptado, es como un WhatsApp encriptado. Ahí tenés parte del diálogo y en una parte, que es la única que se podría destacar, que se parece más a una amenaza, Aníbal dice, pagarán por ello. Ensuciaron tipo por dinero para perjudicarme las elecciones. A ver, otra vez, si tenemos esto ahora y hubiéramos pensado no difundirlo por las elecciones, eso hubiera sido operar políticamente, proteger a alguien porque hay elecciones. Vincular ese tema con las elecciones es estúpido, porque en este país hay elecciones cada 15 minutos. Entonces, con ese criterio nunca podríamos hablar de nadie. Lo curioso es que Aníbal dio a conocer algo que es evidentemente falso, que es un mail, ahí tenemos imágenes del mail, que hoy también dio para la comidicia en Twitter y en las redes sociales, porque está firmado por un tal Capitán Nemo. Entonces, quien lo extorsiona a Aníbal es Capitán Nemo. Capitán Nemo le dice, somos parte de la producción de PPT. Ahí hay varias cosas para aclararle a Aníbal. Primero, los dos somos boludos, pero nunca seríamos tan boludos, Aníbal, querido, de extorsionar a alguien por mail. Si quisiéramos extorsionar a alguien, se lo diríamos personalmente, imbécil. Eh, Boston, ¿entendés? Boston. No somos tan retardados, Boston. Ok, bueno. Bueno, gracias y un beso grande a la pajarita peponista, tweet star de la red, que se preguntó una cosa que realmente yo no me había preguntado, que es, mirá de lo que se dio cuenta la pajarita. ¿Por qué le dio la mano a la nata el 15 de julio en Favaloro si la extorsión había sido el 27 de junio? Claro. Y él hizo la denuncia el 29 de junio. ¿Se entiende? O sea, evidentemente esta denuncia está predatada. Lo cual, ojo, porque esto es una denuncia del juez Rafecas. Todo el mundo sabe lo que yo pienso de Rafecas, que entre otras cosas destruyó por completo todas las pruebas que había de los diálogos entre Yusuf y el amigo de Elía, hablando del tema con Irán, que nunca escuchó nada, que esto no se conoce y lo voy a comentar ahora, que Rafecas apretó a todos los dirigentes de la dirigencia judía por el tema del pacto con Irán y que la mujer de Rafecas amenazó personalmente a uno de esos dirigentes, que no lo dio a conocer hasta hoy por miedo, pero ese dirigente sabe de lo que estoy hablando y si Rafecas quiere citarme y preguntarme quién es, yo estoy dispuesto sin ningún problema a dar el nombre, pero digamos, ante ese juez, evidentemente Aníbal predató esta denuncia. A ver, o puede haber pasado otra cosa que nos dicen fuentes de Comodoro Pi, que esta denuncia, la hecha en esa fecha que dice Aníbal, tenía que ver con otra cosa y que ahora la están acomodando con esto. Realmente no sabemos, lo que sabemos es que nosotros no somos Capitán Nemo, que nosotros no extorsionamos a nadie y que si quisiéramos cometer un delito, lo haríamos bien. No lo haríamos de una manera tan imbécil. ¿Ok? Una cosa curiosa sobre la que me hizo caer en cuenta Mariel Fitzpatrick, avanzar un poquito el mail de Nemo, es que en un momento, bueno, Nemo le ofrece, ¿ves? que si podemos quitar algunas partes del programa, no sé cómo le quitaría o qué parte quitaríamos de un programa donde todos dicen Aníbal es narco, Aníbal es narco, Aníbal es narco. ¿Qué parte voy a quitar? Bostón. Bueno, hay una cosa interesante, porque el supuesto Nemo que es de nuestra producción, en un momento dice PPT y la segunda vez que nos nombra, nos nombra como productos para televisión. Aníbal, gastá algo de la guita de la droga para conseguirte tipos de inteligencia que te sepan armar mejor las camas a los periodistas, porque el tipo que hizo esto no merece lo que le Garpaz. ¿Me entendés? No puede ser tan boludo un tipo de, queriéndose hacer pasar por nosotros, poner en un lugar PPT y en otro producto para televisión. Vos imagínate, nosotros ni siquiera sabríamos cómo nos llamamos. Realmente, te están currando, querido, yo entiendo que es guita dulce, que vos te la gastás porque te importa un carajo, pero te están robando, Aníbal, qué curioso, están haciendo lo mismo que vos nos haces a nosotros. Una cosa, una pavada total, pero que es importante para que se vea cómo hacemos periodismo. Hoy Aníbal inventó todo esto, inventó este mail, está clarísimo. Ahora, tanto Perfil como La Nación, cuando hablaban del mail, citaban el mail diciendo, el mail de PPT. Chicos de Perfil de La Nación, vuelvan al colegio, porque ustedes tendrían que haber puesto el mail atribuido a PPT, no el mail de PPT, porque si no, chicos, terminaron trabajando gratis para Boston. ¿Se entiende? Terminaron laburando gratis para Aníbal solo por ser malos periodistas. Es una lástima. Ha sido todo amigos, ¿no? Uy, tengo un cierre gracioso. ¿Vos podés creer que... Jorge, Jorge. ¿Vos sabés qué? Me hice el color. ¿Vos tenés hijos? No. Eso es lo bueno, porque ella no tiene que explicarle al hijo, mirá cómo se gana la vida mamá. Pará, igual después de hacer de urna soy pampita con esto, ¿eh? Bueno, sí, es cierto. Pará, ¿quieren algo corto? Así que soy un cierre relámpago hoy. Escuchame. Dale, ¿qué? Tengo dos chistes, uno muy intelectual. Soy corona, me siento corona, ¿eh? ¿Intelectual? Uno intelectual. Sócrates, ¿cómo hizo tu mujer para adelgazar? Solo sé que no cenaba. Pará, otro. Contame, contame el otro. Tratá de que el otro por lo menos... Mirá, mirá, mirá. Ustedes no le aplauden. No, perdón, un momento. Perdón. Si ustedes le aplauden, ella va a creer que es buena y va a vivir equivocada, ¿me entienden? Son ustedes los que crean monstruos. Tengo otro. No hagan un monstruo de esta enana. Tengo otro. Sí. Es muy zarpado. Ya, contá. Ya, hoy mirá, más zarpado que lo hicimos hoy. Sí, pará. Tengo algo para mostrarte. No sé contar chistes. Tengo algo para mostrarte. ¿Qué es? Empieza con cho y termina con ta. Ay, desubicado. Nadie quiere ver mi chocotorta. Chao. 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 Chao.